Envy 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 se repite la historia herrón YO QUERIA COMÉMELO Y ALMELO COMÍ QUÉ Y NEGRO MÁS RICO Solo PA MI YO QUERIA COMÉMELO Y YÁMELO COMÍ QUE Y NEGRO MÁS RICO SOLO PA MI YO QUERIA COMÉMELO YO QUERIA COMÉMELO Y YÁMELO COMÍ QUÉ Y NEGRO MÁS RICO SOLO PA MI COMO TE Hotheraple manchelle Yo quería comérmelo, ya me lo comí, que es negro más rico, solo pa' mí. Cada pulgada que tiene me pone loca, me gusta verlo cuando me catiga y le rebota. Sárez lo toca, se pone roca, loco con esta morena y cola con la coca. Cero payoleo, no le gusta el paqueteo, mientras están en mi vareo él lo introduce feo. Cuando me la comí, estaba como una pa' sola nuevecita, ni ya, entre chistorollito de la repita, la planta la para, tú sabes a la mamacita. Harina del negrito, quiere la negra y trajo coco, se lo voy a yo, candela pa' la cocada. De eso quiere de eso, yo le traje nemoscada. Yo aprendí, entonces agarre esta pan guela de agua, la primera vez que me la comí fue por el Jaraqua. Yo quería comérmela, yo quería comérmela y ya me lo comí. Que es negra más rica solo pa' mí. Yo quería comérmela, yo quería comérmela, yo quería comérmela y ya me lo comí. Que es negra más rica solo pa' mí. Y yo me la comí, yo me la comí, sabía fresa, le di, 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 lo paso de la remesa, un bobo, 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 hasta encima de la mesa, yo la limpie como una pieza. Lo puse pa' mí cuando me moví con esa destreza, todito me lo comí como una hamburguesa, un loco con mi cotote, le sabe a fresa, yo le enseño lengua francesa. Yo quería comérmela, yo quería comérmela, yo quería comérmela, yo quería comérmela y ya me la comí, que el negro es más rica solo pa' mí. VIP pa'l mundo, Siraj, Kimmy Contra Vega, Papacito. Esto no es un show, es una película Otra vez se repite la historia Kimmy Ultra Mega Zaro, AJLT Llamen a los bomberos y díganle que bajen con 70 camiones de agua Pa' que puedan apagar la calle ¡Alle, Alle, Alle!